El Centro Educativo Rural San José S. de Primavera implementa esta actividad con el único propósito de integrar la población y fomentar los valores humanos como parte integral y fundamental de la formación humana. Así lo expresó la docente Maximina Morales, una de las encargadas de impulsar este evento. Con este reinado de los valores, la comunidad de la vereda Primavera realiza una invitación a toda la ciudadanía del Magdalena Medio para promover los valores humanos en los niños y en la familia como bases fundamentales de la sociedad. Esta comunidad educativa en agradecimiento al apoyo brindado en todas las actividades que emprenden todos los años realizó un reconocimiento al director de 89.4 y RTP, Orlando González. Gracias. 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 Gracias.